Todos los seres vivos están formados por una o más células. Con base en su estructura, éstas se clasifican en prokaryotas y eucaryotas. Recordemos algunos aspectos sobre su origen. La vida biológica en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años en el león arqueozoico. La creciente complejidad química del medio en aquel tiempo dio origen a las células prokaryotas, esto es, bacterias y arqueas. Hace aproximadamente 2.100 millones de años, en el león proterozoico, de las células prokaryotas evolucionaron las células eucaryotas. La primera célula eucaryota era anaerobia y habría surgido a partir de la fusión de una bacteria con una arquea que utilizaba azufre y calor como fuente de energía. La principal característica de esta célula eucaryota primitiva consistió en que el ADN habría quedado confinado en un núcleo interno separado del resto de la célula por una membrana. A partir de esta célula evolucionaron todos los organismos pluricelulares. En este video nos referimos esencialmente a las diferencias entre las células prokaryotas y eucaryotas. Con base en la clasificación de Wos, que es la más aceptada en la actualidad, las células prokaryotas pertenecen a los dominios bacteria y arquea de los reinos del mismo nombre. Por otro lado, las células eucaryotas corresponden al dominio eucaria y se agrupan en los reinos protista, fungi, plante y animalia. Las células prokaryotas no tienen núcleo. Su ADN consiste en una molécula circular no asociada a histonas ni a factores de transcripción. Se halla libre en el citoplasma y forma asas en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular único que está anclado a la membrana plasmática. Por su parte, las células eucaryotas sí tienen núcleo. Su ADN se halla dentro de este. Se asocia con histonas y factores de transcripción y conforma varios cromosomas bicatenarios lineales. Las células prokaryotas miden por lo general menos de 10 micrómetros, mientras que las células eucaryotas miden, regularmente, más de 10 micrómetros. Los organismos prokaryotas no poseen organelos celulares. Recuérdese que los ribosomas no son organelos, sino complejos macromoleculares. En cambio, las células de los seres eucaryotas sí poseen organelos, tales como retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, etc. En cuanto al citoesqueleto, las células prokaryotas carecen de éste. Sin embargo, poseen ciertos elementos que se podrían considerar como los primeros componentes de un citoesqueleto primitivo, entre los cuales destacan las proteínas estructurales FTSZ, MREB y MBL. La proteína FTSZ es una prototubulina que forma filamentos y es imprescindible en la división celular. Las protoactinas MREB y MBL participan en el mantenimiento de la forma celular. La proteína MREB recorre la estructura celular en un plano transversal al eje mayor. La proteína MBL se observa como estructuras filamentosas y helicoidales situadas a lo largo de la célula prokaryota. Por su parte, las células eucaryotas sí poseen un citoesqueleto bien desarrollado, formado por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos que constituyen un grupo de estructuras interactivas. Los microfilamentos son las principales estructuras que posibilitan la locomoción celular. Los filamentos intermedios se encargan esencialmente de organizar la estructura tridimensional interna de la célula, así como mantener al núcleo y otros organelos en su lugar. Los microtúbulos funcionan como un andamio para determinar la forma celular. Forman las fibras del uso acromático para separar los cromosomas durante la mitosis y la meiosis y son parte de la estructura interna de cilios y flagelos, que permiten la locomoción de las células que los poseen. Los ribosomas están formados por aproximadamente dos terceras partes de ARN ribosomal y una tercera parte de proteínas. Estructuralmente, cada ribosoma posee dos subunidades, una mayor y una menor. El tamaño de los ribosomas se describe en términos de unidades S, que significa unidades Svedberg, las cuales miden la velocidad de sedimentación en una máquina centrífuga. Estas unidades no son aditivas, por lo que los valores de las dos subunidades de un ribosoma no suman el valor de S de todo el ribosoma. Esto se debe a que la tasa de sedimentación de una molécula depende de su tamaño y forma, y no simplemente de su peso molecular. Los ribosomas de las células prokaryotas tienen un coeficiente de sedimentación 70S y se dividen en dos subunidades de distinto tamaño. El coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor es 50S. Tiene dos tipos de ARN ribosomal, 5S y 23S, y posee en promedio 31 proteínas diferentes. El coeficiente de sedimentación de la subunidad menor es 30S. Tiene una sola molécula de ARN ribosomal, 16S, y posee 21 proteínas. Por su parte, en las células eucariotas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 80S. Su subunidad mayor es de 60S y posee tres tipos de ARN, 28S, 5.8S y 5S, además de 49 proteínas. Su subunidad menor es de 40S. Tiene una molécula de ARN-R18S y 33 proteínas. Los organismos prokaryotas son todos unicelulares. Los organismos eucariontes, a su vez, pueden ser unicelulares o pluricelulares. El tipo de respiración de las células prokaryotas puede ser aerobia o anaerobia. En cambio, todos los organismos eucariontes son de respiración aerobia. Finalmente, la mayoría de las células prokaryotas se reproducen por fisión binaria, pero las células eucariontes se pueden dividir por mitosis y meiosis. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video.